Este jueves comenzó a funcionar el primer laboratorio nacional de bioquímica en El Salvador, ubicado en la colonia El Paraíso del barrio San Sebastián de San Salvador. Este proyecto, inaugurado por el vicepresidente de la República, busca apoyar la implementación del programa de mantenimiento preventivo y correctivo del equipo médico hospitalario. Comprende además asesoría técnica y actualización tecnológica en el área de bioquímica al personal técnico y a los médicos y enfermeras. Las instalaciones del nuevo centro médico tienen las siguientes especialidades. Laboratorio de control de calidad para equipos de radiodiagnósticos, laboratorio de biomédica, laboratorio de electricidad y electrónica y laboratorio de metrología. La obra se realizó con un préstamo de 80 millones de dólares por parte del Banco Mundial, del cual se invertirán más de un millón de dólares en el laboratorio. Este es un informe de la princeagrafica.com.